Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro del Deuteronomio capítulo 4 versículos 1 al 2, 6 al 8 En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño como me ordena el Señor mi Dios Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos Cuando tengan noticias de todos estos preceptos los pueblos se dirán En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 15 ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino Quien no vea precio a los malvados pero honra a quienes temen al Altísimo ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? De la carta del apóstol Santiago capítulo 1 versículos 17 al 18 21b al 22 y 27 Hermanos Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto del Creador de la luz en quien no hay ni cambios ni sombras Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido Palabra de Dios Te alabamos, Señor Del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 7 Versículos 1 al 8 14 al 15 21 al 23 En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras es decir, sin haberse las lavado los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo siguiendo la tradición de sus mayores Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas? cuando escribió Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después Jesús llamó a la gente y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro porque del corazón del hombre salen las intenciones malas las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura tomada del libro del Deuteronomio nos muestra como Moisés pide al pueblo de Israel escuchar los mandatos y decretos de Dios que son sabiduría y vida plena para todos Por su parte El salmista en la liturgia de este día Ante la pregunta ¿Quién puede hospedarse en la tienda en la casa de Dios? Responde de manera tajante Solo el hombre que procede con honradez Solo el ser humano que practica la justicia Solo aquella persona que no hace mal a su prójimo No difama ni calumnia a sus vecinos Ni presta dinero con intereses de usura Ni acepta soborno contra el hombre inocente Solo ese podrá habitar en la casa de Dios Y concluye El que obra de esta manera recta Nunca, nunca fallará Pero seguimos con la sabiduría de estos textos bíblicos En la segunda lectura el apóstol Santiago Nos pide no solo escuchar la palabra de Dios Sino aceptarla dócilmente Y sobre todo practicarla Y agregará Santiago el apóstol Que la religión pura Es ayudar a los más débiles Representados en los huérfanos y en las viudas Y no mancharnos nunca las manos Con las obras de este mundo Tanto la primera lectura del Deuteronomio Como el Salmo Y la segunda lectura de Santiago Nos preparan para entender mejor el Evangelio Donde Jesús desnuda La hipocresía de los fariseos Con la cual nunca pudo Y afirmará El culto que ustedes fariseos Dan a Dios está vacío Porque son solo palabras exteriores Sin un verdadero compromiso del corazón Y destaca una afirmación paradigmática y central No es lo que viene de afuera Sino al contrario Lo que sale de adentro del corazón humano Lo que mancha, contamina O hace impuro El corazón del hombre Y hace un elenco de trece enunciados Los más importantes Habla de los malos propósitos La malicia del corazón Habla de la impureza o fornicación Y adulterio del corazón Habla de las codicias materiales y económicas Del fraude y el engaño Habla de las injusticias Que cometemos frente a otros Porque nos falta pensar en ellos Habla finalmente de envidias y rivalidades De orgullos y vanidades Y difamaciones Que con nuestra lengua Hacemos frente a los demás De todas estas lecturas Saquemos tres grandes enseñanzas Para nuestra vida En el siglo XXI La primera Como decía el profeta Jeremías En el capítulo 17 Quien es capaz de comprender El interior humano El corazón del hombre Y afirmará el profeta Jeremías Nada más engañoso y enfermo Que el corazón humano Quien lo comprenderá Muchos siglos después Un físico europeo Blas Pascal Afirmará que el corazón El corazón tiene razones Que la razón no entiende Por eso es importante Cuidar El corazón humano Que no es simplemente El centro de la vida Afectiva y sentimental Sino que en el hombre de la Biblia Es el lugar O la sede Con la que deseamos Anhelamos Pensamos Sentimos Sentimos Y decidimos El hombre de occidente Siguiendo la cultura De los griegos Distingue Y divide Entre el corazón Y el cerebro O la mente Pero el hombre semita Bíblico O de oriente Unifica El corazón Como el centro De la vida Con el cual No solamente sentimos Sino Pensamos Con el cual Tomamos Las grandes Decisiones Donde se forman Los criterios Fundamentales O rectores De nuestra existencia Pero hay una Segunda Sabiduría Que vale la pena Compartir con todos Y es reconocer Que las grandes Batallas De la vida Se libran No en el mundo De los pensamientos Sino Sino En el corazón Humano Pablo Entendió esto Perfectamente Cuando afirma A propósito De un aguijón Que chuzaba Su carne Algunos lo dicen Como una enfermedad Otros dicen Su afectividad Desbordada Y mal canalizada Y Pablo afirmará Porque hago el mal Que no quiero Y dejo de hacer El bien Que quiero realizar ¿Quién de nosotros En muchos momentos De la vida No hemos sentido Como propia Esta expresión Del apóstol De los gentiles San Pablo Cuando quisiéramos Perdonar Y sin embargo No somos capaces De hacerlo Cuando quisiéramos Amar Y nos sentimos Bloqueados Para dar amor A otros Y también Por el contrario Cuando quisiéramos Evitar El mal Buscar una persona Que sabemos Que no nos conviene Tomar lo que no es propio Hablar más allá De la cuenta Y sin embargo Lo hacemos Pablo sostiene Que en el hombre Hay una batalla Constante Entre lo que él llama La ley De la carne Entendida como La ley De la naturaleza Humana Que nos ha dejado Redimir plenamente Por Cristo Y la ley Del Espíritu Que es El hombre Abierto Permeado Dócil Dispuesto A la acción Redentora De Cristo En la cruz Que lo transforma En su vida También lo dirá Con otras categorías Hablando del hombre viejo Y el hombre nuevo Hoy Hoy yo me pregunto Y te invito Para que tú También te interrogues ¿Eres hombre O mujer Nuevos O eres hombre O mujer Viejos? ¿Eres hombre O mujer Sostenidos Y dirigidos Por la ley De la naturaleza Esto es De la carne O eres O eres una persona Dirigida Inspirada Por la ley Del Espíritu El Espíritu De Dios Esto nos tiene Que poner A pensar A cada uno De nosotros Y hacernos Descubrir Que aunque Mentalmente Racionalmente Cerebralmente Tenemos claridad De cómo Debemos De obrar Es en el corazón Humano Por deseos Por pasiones Dominantes Que sentimos La fuerza Del mal Que nos inclina Nos orienta Hacia actitudes Que no nos hacen Mejores seres Humanos Que no permiten Que se refleje En nosotros La mejor Versión De cada uno Que eso es Ser cristiano Sacar La mejor Versión Humana Nuestra plena Humanidad De cara A nosotros De cara A los demás En una tercera Y última Enseñanza Reconocemos Que la transformación De la sociedad Y del mundo Que tanto reclamamos En discursos Políticos A veces Muy encendidos No viene Viene de afuera No viene Por decreto No viene Por ordenanza O por ley Sino que la verdadera Transformación De la sociedad Y del mundo Viene de adentro Podríamos señalar Que la salida A la crisis espiritual A la crisis ética Y moral Que hoy vivimos No es hacia afuera Sino hacia adentro De nosotros Dejándonos Permear Por la vida Del espíritu Y haciéndonos Hombres Y mujeres Nuevos ¿Cuánto hablan Las ideologías Políticas De justicia Social De igualdad? Pero aquellos Que acceden Al poder Aunque hablen De los pobres Viven En la abundancia De las riquezas Aunque hablen De decencia Se mantienen De escándalo En escándalo De corrupción En los gobiernos Respectivos Repetimos El cambio De la sociedad No viene De afuera Por decreto Por ley Por imposición De un líder Político Sino que es La obra De Dios Que renueva El corazón Humano Que renueva El espíritu Del hombre Podríamos decir Que no es posible Una nueva sociedad Una nueva humanidad Un nuevo mundo Si no hay Verdadera Transformación No hay auténtica Conversión Interior Conversión Del corazón En los hombres Y mujeres De esta generación Y esto no es Obra humana Es obra Del espíritu De Dios En cada uno De nosotros Concluyamos Diciendo Que a diferencia De los fariseos Que miraban Lo exterior Los formalismos Y si se quiere Los legalismos Podríamos decir Que la fiebre No está en las sábanas Si no en el enfermo Que el mal No hay que buscar Las aguas contaminadas Río abajo Sino río arriba Y reconocer Que mientras no Busquemos A Dios No habrá Una transformación Profunda De un mundo En guerra Fragmentado Polarizado Depresivo Empastillado Y con crisis De sentido De vida Solo Volver a Dios Porque lo hemos Sacado De nuestra vida Solo Reconocer a Dios Dentro de nosotros Porque lo olvidamos Nos hará Hombres y mujeres Nuevos No te preocupes Por el mal Del mundo Que encuentres Afuera Preocúpate De que tu interior Tu corazón Permanezca Limpio En integridad En rectitud De vida Y así Obtendrás Todas Las bendiciones De Dios Bendícenos Señor A todos En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La Eucaristía Es el principio Y culmen De la vida Cristiana La Eucaristía Es la oración Más alta A Dios La acción De gracias Más sublime El sacrificio Pascual de Cristo Que se ofrece Por nosotros Ante el Padre Y se dona En el pan De vida Que comemos No hay Verdadero Y profundo Encuentro Con Cristo Sino en la Eucaristía De cada día Vívela Diariamente En tu parroquia Y si no puedes Asistir Celébrala con nosotros En el Padre Carlos Yepes Y el equipo De sacerdotes Que apoyan A Amén Comunicaciones Te esperamos Todos los martes Jueves Viernes Y domingo La iglesia La iglesia Hace la Eucaristía Y la Eucaristía Hace A la iglesia La iglesia La iglesia CC por Antarctica Films Argentina